El muro de nuestra resistencia a sanar Lo que nos ayuda a ir más allá del muro, cada vez más, es darnos cuenta de lo bien que nos sentimos cuando hacemos lo que Jesús dice y lo mal que nos sentimos al tener ese muro y jugar así con Jesús No voy a hacer la lección tal como dices No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello Tenemos que sentir el dolor de esta rebeldía infantil y lo bien que nos sentimos cuando finalmente la soltamos Es muy simple, pero ese es el problema, que es simple y al ego le encanta la complejidad Lo peor que puedes hacer es resistirte a la resistencia o inventar técnicas para adelantarla Las técnicas podrían funcionar Y la gente de nuestros días es muy hábil en esta suerte de cosas Pero las técnicas no deshacen la resistencia La idea es no hacer nada con la resistencia No utilices la hipnosis para hacerla desaparecer No utilices las técnicas para abatirla No utilices las técnicas para abatirla No utilices las técnicas para abatirla El cuerpo es el ego haciendo algo con respecto a sí mismo para preservar la ilusión de que allí realmente hay un ego un yo separado El cuerpo no hace y no puede hacer nada porque solo es la marioneta animada por la mente que es el titiritero Por lo tanto, el enfoque nunca debe estar en el pedazo de madera sin vida el esqueleto sino en la cabecilla intelectual que está detrás El cuerpo ciertamente parece hacer algo porque fue establecido para resolver un problema inexistente Nuestro yo físico junto con el mundo que es su hogar son soluciones poco adaptativas a un problema inexistente En este sentido podemos entender que la mente tampoco hace nada porque eso implicaría que hay algo que necesitara hacerse que el ego necesitara ser desecho Lo único que necesita hacer desecho es la creencia de la mente de que existe un ego que es el problema que necesita solucionarse Así, la mente, creyendo que es un ego, un algo inventa un mundo y un cuerpo que también es un algo De esta manera se nos desvía de llegar a reconocer cuál es el verdadero problema El tomador de decisiones que cree en la mentira de la separación y después se cree en las mentiras del mundo y del cuerpo que sustentan esa mentira y refuerzan la demente creencia de que es verdad El problema no es la resistencia ni el muro El problema es que queremos el muro y es un problema porque no hay muro La resistencia no es una entidad ni una cosa Es el producto final de nuestro querer Es el resultado del miedo al amor Lo único que tenemos que hacer con la resistencia es ser conscientes de ella Lo que implica ser conscientes del pensamiento que dice Tengo demasiado miedo de la verdad Queremos apartar la verdad de la ilusión Porque si juntamos ambas Desapareceremos tal como nos conocemos a nosotros mismos Como individuos especiales Jesús nos enseña a tomar conciencia de que hay un muro Y de que con los efectos de dicho muro No nos sentimos bien De hecho eso queremos No sentirnos bien Queremos el producto final Que es la aparente realidad de nuestro yo separado Tenemos que estar dispuestos a reconocer Que es ahí donde estamos Y que eso está bien No trates de arreglarte a ti mismo Porque esa necesidad de arreglarnos Es el problema Un curso de milagros No es un curso que arregle nada Esta es la razón por la que mucha gente lo deja Poco después de haber sentido la atracción inicial por él Y esto se debe a una buena razón En realidad No es lo que ellos quieren Ellos quieren un remedio rápido Quieren espiritualidad instantánea Lo que da es mucho trabajo Hay que trabajar muy duro para aprender a no hacer nada Esto es duro El trabajo duro resulta fácil Porque refuerza la mentira con respecto a nosotros A nosotros mismos Sustenta la creencia de que hay un problema Que requiere un remedio difícil El trabajo duro consiste en aprender Que no tenés que hacer nada con respecto a la resistencia Lo que quieres hacer es simplemente ser consciente Practica cualquier tipo de magia Que te ayude a sobrellevar el día Y a superar el dolor físico o emocional Está bien trabajar con el síntoma Después de todo nadie quiere sentir dolor Así que Si hay una manera rápida de librarse del dolor Por supuesto Úsala Simplemente no te engañes pensando Que eso te está librando de la fuente del dolor Te librará del síntoma Y es cruel Retener algo que aliviará Un síntoma Por el simple hecho De que no es espiritual Pero Si realmente quieres ayudar a otros Con la causa de su dolor Con la fuente subyacente del mismo No necesitas hacer nada Simplemente Amalos Sé bondadoso Y acéptalos Por una parte Quizá Les ayudes con el síntoma Lo cual puede ser muy amoroso Por otra parte No hagas nada Con respecto a la causa Porque cuando haces algo Con respecto a la causa La estás haciendo real Cuando haces algo Con la resistencia La estás haciendo real Eso es exactamente Lo que el ego quiere No luches contra ella Basta con ser consciente De que hay un muro Y decir Esto es lo que estoy haciendo Pero al mismo tiempo Permítete Lo más que puedas Experimentar Los efectos del muro Eso es todo No hagas nada más La mayoría de nosotros Nos damos cuenta De que a veces Evitamos lidiar Con un problema Digamos que Algo externo Nos altera Y entonces Nos damos cuenta De que no queremos Lidiar con el problema Subyacente Y por tanto Lo bloqueamos Más adelante Sentimos que Tenemos que Hacer algo Con respecto A ese bloqueo Pero Incluso en esos casos Tenemos que aprender A no hacer nada El problema Es nuestra resistencia No el asunto Subyacente Que creemos Que está ahí Por ejemplo Si mi jefe Cambia mi programa De trabajo Sin consultarlo Conmigo Me siento Ofendido Que me haya Faltado El respeto Y no reconozco Que lo ocurrido No me habría Molestado Por más justificado Que al mundo Lo hubiera parecido El haberme molestado Si en primer lugar Al amor Yo no lo hubiera Rechazado Faltándole El respeto Tenemos que Volver siempre A la decisión De la mente De rechazar El amor Como causa De todo Lo que nos molesta O preocupa El problema No es aquello A lo que creamos Estar oponiendo Resistencia Sino más bien El que nuestra mente Tomadora de decisiones Ha elegido Al maestro equivocado Y nos resistimos A regresar A la mente Para volver a elegir Contra el ego Y a favor Del espíritu La resistencia Dice que hay Un problema Subyacente Al que no quiero mirar Pero de hecho No hay ningún Problema subyacente